qué tal amigos cómo estáis y bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego de suspense corto timore remake ya sabéis de vidas game del desarrollador de vidas game tenéis una lista en la lista de reproducciones en el canal de vidas game y nada no sé si será la continuación del nox siempre sale esto en casi todo su juego se ve que el timore redo s debe de ser muy famoso sí que es verdad que no encontró ningún juego en 2014 el redo este del 2020 creo vale porque dice que él hizo un juego en 2014 pero se ve que no llegó a sacarlo en sting ahora lo entiendo que es seguramente el que vamos a jugar pero mal hecho en su momento con otra gráfica o con otro ya y también dice que tiene uno de sus mayores juegos de terror que es el timore redo habrá que verlo bueno vale pues éste sí que parece bastante una continuación vale no podemos pasar una continuación del otro lo digo por las puertas la iluminación la linterna bueno pues si me abre me abre esto cuando le doy llave del baño se oye un ruido por ahí hostia nuestros amigos qué pasa loco te han arreglado ya lo de la columna no todavía no se puede usar esto aquí no se puede no nos han metido ya ese susto así de de nuevo ah vale han abierto la aquí ya de gratis nos han metido ese susto vale perfecto guay qué pasa a ver intuyo que para allá no era entonces no exactamente era para acá que lo atraviesa no puedo mover la cámara ojo no puedo mover la cámara solo irme adelante y para atrás my god hostia que cosa más rara loco no perfecto Vale, pues vamos por ahí de enfrente ¿No? Que raro, pero entonces esta llave para donde es Espérate, aquí no la he probado A ver por aquí si es que hay alguna puerta A lo mejor ¿Hay alguna puerta que me ha saltado? Hostias, esto estaba aquí antes Aquí así Vale, esta no se abre Llave de la cocina Ay, tú Llave de la cocina ¿Era esta? Sí No, no es aquí entonces Vale No puedo correr, ¿eh? Alguien se lo preguntaba Ah, que aquí no puedo ir directamente ¿Por qué me ha trasladado aquí? Aquí se ve algo ¿Qué es esto? Una vela ¿Qué pasa? ¿Hola? Ya ves Hostias ¿Y este pavo? Este es nuevo, ¿eh? Hostias Poder ¿Esto qué son? ¿Los hermanos evolucionados o qué? A ver A ver Llave del casillero ¿Qué cojones? Vale Tengo un casillero Es que no me suena a nada Casillero No lo recuerdo Seguro que hay alguno En arbolado Pero No lo recuerdo Vale Casillero Mal rollo No sé por qué están aquí Los T-1000 Estos O los T-800 Más bien Vale Tiene que ser En aquella zona Entonces Vuelta para atrás, ¿no? Estos son como humanos Digámoslo así Y luego están los T-800 Eso Con un exoesqueleto De metal Es que tenía que ser Sin más Ah, las llaves del casillero Son, vale Para guardar Vestuario Sería más bien De ave de los vestuarios Veras del casillo No es Mister No es No es Tienes Las tiendas De ave De ave No, 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 no. Espera, regrésame la cara o algo así, puede ser. Es que para mí son todos igual de guapos, ¿eh? No, 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 no. No sé qué tengo que hacer. No, no, no. A que sí que le habíamos cogido algo, pero no... Le habíamos cogido la cabeza, pero al otro no se la quitamos, ¿no? Simplemente la cogemos ahí en el inventario y ya está. Claro, es que esas cosas también llaman a error, ¿eh? Me da la vuelta completa, ¿no? Es que sí, es que me da mucha rabia, pero... Dios, de verdad... Me gusta repetirme, pero... Hostia, ¿cómo he subido ahí aquí arriba? Y solo he dado vueltas, ¿no? Flipas. Lo selfish... Lo selfish... Lo الخ��고... Lo egoí... Lo Quizás... Lo free to... Vale, es bien Oye, ¿y esto? Parecen... Máquinas de estas de los recreativos, ¿no? De videojuegos Vale, no puedo entrar por ahí Máquinas de estas de los recreativos La sangre nos purificará Vale, ¿y por dónde me voy yo? Pero por aquí no me va a dejar Vale, por aquí no me deja ¿Qué es esto? No sé qué coño Ah, si hay gran muñeco este ¿Te imaginas poner una máquina de estas así de juego recreativo justo así de este estilo? Como si tuviera igual Vaya en sangre, hostias Hola ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Dios, ¿esto qué es esto? ¿Alguien algún día Se pondrá a explicar estos juegos? Porque vamos, yo no les encuentro explicación Se mueve la pared Se mueve la pared Se mueve la pared Corazón carnoso Corazón carnoso Estamos con los carnosos ¿Y dónde coño? ¿Y dónde coño al corazonete? No, tío No, no, no Timore También con el surte Timore Retom Habrá que mirarlo Y el reto también Te dice que es su mayor juego Por favor, señor Timore Sería usted tan amable de subtitularlo en español Que esto soy yo el que lo subtitulo No es tan difícil Y segundo De nuevo una introducción y un final Por favor, te lo pido también Tiene un pequeño contexto del principio Un pequeño contexto del final Gente Decidme qué ha parecido en comentarios Si algo tiene que ver con el otro Si esto va a ser una serie como una sala Que al final tendrá una explicación No lo sé, lo dudo Yo creo que el hombre Pues se dedica a hacer juegos De estos así tal World Cup Simulator En tipo suspense Y ya está Y lo hace tal Cuando viene alguna idea un poco más grande Puede hacer algo más Cuando va un poco más corto Un poco más corto Y ya está Poco más Sin más gente Nos vemos por aquí Un saludo grandísimo Hasta luego